El video los estamos crackeando para que usted pueda disfrutar cada uno de los temas que vamos a presentar ¿Te acuerdas de esto? Escúchalo De los éxitos, Manuel, pero la fascinación para ustedes ¿Te acuerdas? Sonido de Stroyer ya nos acompaña Sonido de Stroyer, pinta del carbón Ahí va Yo no sé qué me pasó, no siento más amor por ti Es mejor terminar que seguir allí Muchas gracias a toda la banda, gracias Todo el Estado de México No siento más amor, tan de repente se acabó y tú Roberto López, vamos a buscarla Mejor la verdad, yo no sé mentir Es verdad que te amé, es muy cierto que te amé, pero ahora ya ve, ahí ahora tú ves Por algún tiempo sufrirá, yo no sé, no hay quien vendrá y te dará su amor Tarde o temprano Tanto la verdad, yo no sé, no sé, no hay quien vendrá y te dará su amor Hermanos gallito, para acabar con sufrirá, yo no sé, no hay quien vendrá y te dará su amor Yo no sé, no hay quien vendrá y te dará su amor Yo no sé, no hay quien vendrá y te dará su amor Un reloj No hay quien vendrá y te dará su amor No hay quien vendrá y te dará su amor No hay quien vendrá y te dará su amor Ander Velázquez, también que están por acá con nosotros Saludote a la gente de Querétaro que ya se está reportando la banda del Peñón de los Baños Para Lester de Iztacalco Gracias, sonido champis Eduardo, muchas gracias Y nos pide la grabación de la cumbia triste Vamos a buscar esa melodía